Muy buenas, pues aquí voy esta mañana, estos caminos adelante, voy a ver si voy al almacén a llevar aquí el puñado este de almendra, a ver si lo veis, ahí, esta es la de mi padre que os cogimos hace unos días, la tuvimos este día allí en el cemento para que se secara, y ya hoy ha llegado el día de llevarla, he hecho aquí un hueco y digo, ve debártela, hoy hace un día, hace un día de flor radiante, hoy está apretando, este vídeo me acaba de salir con algo de ruido, pero vea, el pequeñín este no es más silencioso, este lleva poca y sonorización, así que pues, por aquí me echo al atajo por los caminos y va uno más tranquilo, va más despacio, pero bueno, se va más tranquilo, la carretera luego lo que va uno es para los coches hasta te pita, y a ver que hace ahí estorbando, el testigo va por aquí, por el medio, estorbándonos nada más, ya, un charquete aquí, de la meaja que llovió, pero nada, nunca haya nada de agua, y yo creo que de tantas ganas que tenemos que llova no queda nada, y le hemos subido, he subido allí el antibuerco este, pues normalmente allí, pues lo tenemos, con el antibuerco bajado, claro, para, para meterte entre las árboles y todo, y ya, pues para salir al camino y todo, pues hay que subírselo, a las medidas de seguridad, si has de volcar lo largo, pues ya no, no da la vuelta, no te pilla debajo, supuestamente, ya, la valla está, es que tantamente he enseñado de, ya lo pones, vamos a traerle a Bruce Lee, ya, pues la valla, aquí no es la caca, se la ha comentado, ya, pues hoy, hoy va a apretar bien, ya lo pones, vamos a traerle, 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 la cocina apagada, ahí lo está calentando bien, aunque ha cambiado un poco el tiempo, pero, bueno. Con un comodos tdonét bul, aquí hay al lado, mira ahí está ahí abajo ahí abajo donde termina la propuesta no sé si se puede apreciar ahí está el maíz este último que siempre ahí lo verde digamos que vamos casi por al lado lo que pasa es que por aquí atajamos algo me meto por el camino y tengo que dar algo menos de vuelta la almendra aquí no va a ir por nada aquí cuatro almendras esto nada esto puede que bargo y luego nada esto poca cosa poca cosa esto conforme está desprecio y este año una ruina a ver que os voy a enseñar aquí el conjunto el conjunto completo me dijo un seguidor que hiciera un vídeo dice cuando vaya a llevar eso a un vídeo con el tractor pequeñillo nada de ahí que lo vea el sistema de llevar la almendra con el tractor pequeño nada por remorque este es el primero que hubo en la casa cuando el primer tractor 5 que fue un articulado un ebro articulado un A30 mucho a lo mejor hasta beberlo seguro y lo conocerá lo habrán visto y el remorque es de esto de empuje se le quita la clavija esa se echa el freno y se le empuja para atrás o se calza en la rueda y entonces vuelca para atrás no sé si se ve ahí la lanza con un bulón se le quita ese de ahí adelante y ya pues se vuelca y ya está pues le he puesto el pirulo también le he levantado el arco de seguridad esto es la colga y pues lo iba a llevar en el otro mío a verlo enganchado en el otro que anda algo más que este este poco la rueda tan chiquitica que tiene y todo este anda poco pero bueno como me he venido por los caminos y todo un poco pero el otro pues si quiere andar más este equipo a la carretera y así voy más tranquilo más relajado y no tengo que estar enganchando o desenganchando ni nada poco luego entre que engancha y desenganche viene otra vez el lío pues ay casi se tarda lo mismo así que pues voy a ver estoy a medio camino por ahí voy para allá a ver si voy llegando ahora cuando estoy llegando al almacén si no seguimos otro poco bueno pues por aquí sigo a estos caminos adelante voy a ver si allí enfrente donde están todos los pinos aquellos allá donde está el almacén donde voy a llevarla para que voy tranquilico esta mañana tomando el sol como estáis unos días que han estado medio mublado y eso pero hoy ya hoy ya se ha acabado la garra así que pues voy a ver a ver si la descargo y ya la después los enseño ya cuando salga el remolje vacío voy a ver voy a ver si bajo las cuatro almendras esta de remolje ahora cuando llegue ahí bueno pues ya he llegado aquí de descargar la almendra he parado aquí que voy a aquí ahora hay el agua a la barça mirad ya la hemos vaciado con lo que cuesta criarla y llevarla hasta para llenar el remolque y en un momento se tira el suelo así es la cosa bueno pues pues ya tenemos toda la cosecha de la casa y de este año recogida este año nos queda más espero aquí que voy a guiar ahí el agua para que entre allí la barça mirad el maíz este esta aún le voy a dar algún rieguecito voy voy para allá a ver si desengancho el remolque ya guardo el tractor y otra cosa hecha y con la música a otra parte mirad aquí aún queda sin coger el vecino la tiene aquí aún sin coger no sé qué clase será esta pero está ya esta ya está bien avanzadica está abierta ya bien esta no tardará ya en cogerla ya digo no sé qué clase será así que pues da ganas hace calor hoy da ganas tirarse ahí en el charco ese boca abajo para que los jabalíes y darse uno un baño así que pues por lo dicho ya lo he enseñado aquí que me dijo un seguidor que hiciera el vídeo con el tractorcillo este pequeño llevando cuando llevara la almendra pues nada con esto ya me despido venga hasta luego hasta luego 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 Gracias.